Vamos a hablar del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Dicen, la primera universidad de postgrado del Ecuador es que ya el instituto cumple 50 años de servicio a la educación superior y por eso queremos conversar con la doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública y vicerrectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Muy buenos días, doctora. El país te escucha. Buenos días, Gonzalo. Un gusto saludarte y también a la audiencia de Radio Platinum Radio Quito. Un honor compartir este espacio con usted. Un saludo cordialísimo y por supuesto saber qué ha significado esta trayectoria del Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Cuánta agua ha corrido bajo el puente desde su creación hasta la fecha? ¿Y cómo se ha transformado también frente a los grandes retos de la comunidad nacional? Muchas gracias. Ciertamente el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la Universidad de Postgrado del Estado y su misión está orientada a la formación de las y los servidores públicos, sobre todo en algo que es fundamental, es pensar cómo desde las instituciones públicas podemos generar bienestar para la colectividad, mejorando también la calidad del servicio público, de los profesionales que brindan atención a nivel tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Y en ese sentido el IAEM cuenta sobre todo con programas académicos, pero también con proyectos de investigación o proyectos de vinculación con la sociedad que nos ayudan a integrar estas tres áreas sustantivas del quehacer universitario, no solamente en las aulas sino también directamente en la formación de políticas públicas. Cuando se crea el Instituto de Altos Estudios Nacionales vivíamos época de gobiernos militares. Quizás en los primeros años los enfoques estaban más orientados a las áreas de seguridad, defensa, a una comprensión filosófica distinta del concepto del Estado. ¿Cuánto se ha transformado el Instituto de Altos Estudios Nacionales en esa medida para penetrar en otros factores de la formación universitaria, de la formación también de los servidores públicos, pero no solamente de ellos sino de otros estudiosos e investigadores que quieren adentrarse en distintas ciencias que tienen que ver con el manejo del Estado pero de la sociedad y colectividad en su conjunto? Claro que sí. Si bien el Instituto se crea en los años 70 al amparo también de lo que era el proceso de modernización y fortalecimiento del Estado, que estuvo anclado ciertamente en presidencias militares y una visión también de seguridad, esto ha tenido un cambio radical a raíz de la Ley Orgánica de Educación Superior y también lo que es la democratización de la formación del servicio público en su perspectiva más amplia. El servicio público no son solamente los funcionarios de las instituciones, de los ministerios, de las secretarías o de los gobiernos locales, sino que también implica una relación muy directa con la ciudadanía y con las diferentes áreas de la sociedad que trabajan con el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos entre nuestros alumnos muchas personas que brindan servicios al gobierno a través de consultorías, de asistencias técnicas, o también que tienen una interrelación directa, por ejemplo, en la maestría de economía social y solidaria, desde las comunidades y con las organizaciones que requieren de esos servicios, pero de calidad y con proyectos que sean pertenientes a sus necesidades específicas. En ese sentido, podemos decir que se ha ido transformando, adaptando a las necesidades de la sociedad del IAEN en este tiempo. Sí, ciertamente, ahora tenemos nosotros diferentes escuelas, por ejemplo, la escuela tradicionales, que son las de seguridad y defensa, o la de gobierno y administración pública, que es la que lidero yo actualmente, pero también tenemos la escuela de economía y sectores estratégicos, o la escuela de perspectiva estratégica también, como ámbitos fundamentales de pensar el Estado en su relación con la economía, con la productividad, con la necesidad de pensar el largo plazo. O, por ejemplo, la escuela de derechos y justicia, que nos hace alusión a este reposicionamiento del Estado como parte de una garantía que no está solamente garantizada, digamos, valga la renuncia, desde el orden constitucional y normativo, sino desde el quehacer del derecho administrativo, desde el derecho notarial, y en ese sentido también los estudios judiciales como parte sustantiva del quehacer de lo público, tanto para el litigio como para la defensa y procuraduría del Estado. Bueno, la Constitución de Montecristi dio este nuevo enfoque de los derechos y justicia frente al otro esquema clásico del Estado de Derechos. Sin embargo, habrá que decir que varios de los temas que se presentan como los programas de posgrado abarcan en distintas áreas, de económica, la administración pública, la seguridad. ¿Tienen ustedes en este mismo instante 11 programas académicos a iniciar en octubre de este año? Si quisiera describirlos, o por lo menos un punteo para enunciarlos, doctora Carrión, si es tan gentil. Claro que sí. Y empiezo quizá con la escuela que no mencioné en mi intervención anterior, que es la maestría en Relaciones Internacionales, por ejemplo, con mención en negocios internacionales y comercio exterior, ahora también con el esfuerzo que se está realizando para posicionar los productos ecuatorianos y las relaciones binacionales con gobiernos y territorios que pueden ser directamente vinculados, digamos, al incremento de la productividad nacional. Tenemos la maestría en Economía Social y Solidaria, con dos menciones. Tenemos una mención en gestión de las finanzas populares y solidarias, y una mención en emprendimiento y políticas públicas. Una de las ventajas de nuestras maestrías es que están directamente vinculadas, por ejemplo, con las realidades de la sociedad, y en concreto esta maestría tiene un proyecto de investigación y vinculación con la Comunidad de Santa Clara de San Millán para la recuperación de los riesgos y desplazos después del aluvión que tuvimos hace meses atrás. Otras maestrías, por ejemplo, la maestría en gestión educativa, la realizamos en colaboración también con docentes y profesionales de la UNAE, pensando en la integración entre la educación básica, media y superior, o a su vez la maestría en gerencia de empresas públicas, que estamos conjuntamente con la Asociación de Municipalidades impulsando una convocatoria a buenas prácticas de innovación en la gestión pública municipal. En ese sentido, digamos, esa articulación entre academia, entidades públicas, necesidades ciudadanas es fundamental. ¿Cómo ustedes determinan, por ejemplo, el cambio del tiempo? Tal vez en dos años no existen estas mismas ofertas académicas en maestría, sino otras. ¿Cómo se va ajustando? ¿Quién lo hace? ¿A través de qué procedimientos? ¿Cómo se hace esa reflexión que es fundamental en la academia ecuatoriana para ir, de algún modo yo me diría orientando, pero tal vez modelando o abriendo los diferentes ámbitos del pensamiento, del estudio, acorde con las necesidades de la sociedad? Por supuesto, todas las universidades, al momento de presentar nuestra oferta académica ante la entidad reguladora, que es el Consejo de Educación Superior, tenemos que incluir un estudio de necesidad social o de demanda laboral. Y en el caso del IAEN hay programas que son un poco más estables, por ejemplo, especialización en gestión pública o la maestría en auditoría gubernamental y control corresponden a procesos sustantivos dentro del Estado y de la administración pública. Correcto, podríamos decir que esos son inamovibles. Esos son relativamente permanentes y se hacen en alianza, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado, la maestría en auditoría gubernamental y control a través de un convenio que tenemos dentro de las instituciones. Hay otras maestrías que son más adecuadas a una coyuntura específica o a necesidades particulares que no se encuentran profesionales disponibles en el ámbito local. Por ejemplo, ahora estamos promocionando la maestría en conflicto, negociación y paz. Muy importante. Es muy importante en el contexto de la inseguridad. Yo creo que, claro, además es una visión geopolítica, si se quiere, si existe la geopolítica o por lo menos estratégica, la comprensión de los diversos problemas que pueden generar focos de conflicto es algo fundamental y, por supuesto, las salidas hacia procesos de negociación y paz que se puede restringir al ámbito militar, pero también a las tensiones sociales en un país, en una sociedad, en el continente. Sí, ciertamente, y esa es una línea de trabajo que estamos desarrollando en una reflexión colectiva transdisciplinar desde las diferentes escuelas para pensar cómo esa negociación, esa construcción de paz se aboga no solamente desde las relaciones binacionales o la atención a la inseguridad ciudadana o la construcción de mecanismos de seguridad ciudadana, sino cómo esto afecta a otros ámbitos como pueden ser los espacios construidos, el espacio público en las ciudades o también las condiciones de la economía en las diferentes poblaciones. Y comprender, como no, los procesos contemporáneos de migraciones masivas a las que hemos asistido aquí en nuestro continente y, por supuesto, en los últimos años en Oriente Próximo, en Europa, yo creo que es algo fundamental para tener una visión global de lo que suponen los conflictos mundiales, los focos de aquellos y la capacidad de negociarlos. En fin, es un ámbito riquísimo del cual podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, pero ya se nos agota el tiempo concreto de esta entrevista. Y sí le quisiera preguntar más o menos cuántos alumnos tienen ustedes cada año y de qué tipo de universidades vienen. Vienen de universidades públicas, privadas, vienen de universidades de afuera, no sé, para que nos ilustre, por favor, doctora Tarrión. El perfil de nuestros estudiantes, en realidad, y ahora con los programas 100% virtuales, con clases sincrónicas, nos ha permitido llegar a provincias, a los diferentes territorios, desde diferentes unidades, y tenemos un promedio de 300 estudiantes por convocatoria en los diferentes repartidos, entre los diferentes programas académicos. Al momento disponemos de 11 programas para la convocatoria de octubre de 2022. Les invitamos a visitar nuestra página web www.ian.edu.es. Sí, pues amable, se deja ver, ayer la estuve revisando un rato. Sí, y tenemos las convocatorias abiertas hasta el 25 de julio. Ciertamente, la invitación también es a que piensen ustedes cuáles son las necesidades permanentes o emergentes de formación y de profesionalización que tienen las diferentes áreas de la gestión pública, y nos visiten para darles toda la información. ¿Vienen de más universidades públicas que privadas? En fin, ¿hay estudiantes de fuera? Eso nos faltó. Tenemos estudiantes tanto de universidades públicas como privadas, en eso hay una amplia diversidad, y la ventaja es que la formación que se imparta en el IAEN permite que todos podamos adquirir los conocimientos a partir de un aprendizaje colaborativo centrado en estudios de caso, no solamente desde una teoría exacta, sino más bien desde la aplicación concreta, porque nuestros profesores también son personas que han transcurrido por la gestión pública y conocen las necesidades concretas de los estudiantes. Entonces, una formación más bien práctica que está siempre al alcance de todos. La doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública y vicerrectora subrogante del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Muy amable, muy buen día. Un buen día, gracias Gonzalo. ¡Gracias!